El diputado del PAN Alfonso Martínez afirma que la deuda pública que dejó Leonel Godoy a Michoacán de más de 40 mil millones de pesos, ahora se incrementó mil millones de pesos en lo que va de la presente administración y que puede seguir a la alza ante tanto desaseo que dejó la administración anterior. Hay una variación de mil doce millones de pesos entre las cifras del 14 de febrero y las del 31 de marzo. ¿Qué quiere decir? El gobierno del estado está teniendo un endeudamiento en ese mes y medio de mil millones de pesos. Si no tenemos el cálculo ahora con tres meses más, pues quiere decir que a lo mejor ya debemos otros dos mil millones de pesos. El diputado panista dijo que además de esta situación, que ya es preocupante, el gobierno dio de alta a más de mil ochocientos trabajadores eventuales en la Secretaría de Educación, lejos de aplicarse un plan de austeridad. Estamos viendo que dan de alta mil ochocientos trabajadores eventuales en la SEP y estamos viendo que se siguen firmando minutas y que no está ejecutándose el plan de austeridad. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, aseguró que su gobierno ha tenido que hacer frente a la serie de compromisos que dejó la pasada administración, de entre ellos muchas deudas económicas. Es decir, se dejaron firmados una serie de compromisos, pero nosotros no ejercimos prácticamente el presupuesto en esos, yo me atrevería a decir que en el primer trimestre. Destacó que en lo que va de su mandato, sí se ha reducido el gasto corriente con un plan de austeridad aplicado en varias dependencias. Hay un ahorro en la Secretaría de Gobierno de cerca del 50%, en lo que ejercía el gobernador hay un 50%, en lo que es comunicación social hay un ahorro en relación a lo pasado de un 60%, y así le podría seguir mencionando. Según datos del Partido Acción Nacional, el déficit presupuestario y modo de pasivos que dejó la administración del periodista Leonel Godoy, asciende a 42 mil millones de pesos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.